Bueno mis amigos, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Continuamos acá en el departamento del Meta, en la región del Ariari, en el pie de Monte Llanero, en la sexta feria Agro Servicios del Futuro, que representa desde la Seca, la Meca, la China, la Conchinchina, porque va desde Arauca hasta Leticia, y desde allí desde Puerto Carreño hasta por Aquibdó, con temas de fortalecimiento del sector agropecuario con herramientas productivas. Estamos en este momento en el stand de unos amigos de Agrocentro, y nos va a atender Daniel, que nos va a contar. Daniel, buenos días. Buenos días Alfonso. ¿Cómo me he leído? Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito de Agrocentro. Agrocentro es una empresa de origen guatemalteco, fundada hace 43 años en Guatemala, hoy por hoy está presente en 12 países de Latinoamérica, hace 13 años llegó a Colombia, es decir, en el año 2011. Es muy reconocida por la diversidad de portafolio que tiene, tenemos desde herbicidas, pasando por fungicidas, insecticidas, pero también se está ampliando mucho hacia la línea de nutrición, fertilizante. Perfecto. Y pues los invitamos a que se acerquen pues también al stand, conozcan a nuestros compañeros en las diferentes partes de la región, y sí, y sobre todo siempre se apoyen pues con este soporte técnico de las empresas. Listo. Bueno amigos, ya estuvimos con Daniel de Agrocentro hablando de tres problemas muy serios, hongos, malezas y nutrición, que son eslabones de la cadena productiva que si no los manejamos debidamente, entonces estamos o incurriendo en sobrecostos, estamos perdiendo productividad porque no los tenemos manejados. Perfecto. Agrocentro nos invita entonces a que los consulten, ahí están los teléfonos todos. Muchísimas gracias Daniel, señorita, muchísimas gracias, y ustedes no se nos muevan, ya seguimos aquí desde la sexta feria de AF El Futuro, acá en el departamento del Meta de Ariari, en la ciudad de Granada. En esta zona de influencia espectacular del sector agropecuario, agroalimentario de nuestro país, ¿por qué? Porque se produce casi de todo, tenemos temperaturas bajas en la cordillera oriental, el pie de monte llanero y la gran llanura colombiana, la orinoquía y la amazonía. Y aquí nos encontramos con nuestro amigo Adolfo de Sumitomo, y vamos a hablar de un tema importantísimo con el que perdemos plata todos, y es control de malezas. Adolfo, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo me le ha ido? Bueno, cuente pues un poquito, Sumitomo. Bueno, Sumitomo es una empresa japonesa en donde tiene un portafolio muy grande, tenemos el tema de insecticidas, judicidas, pero también tenemos un buen portafolio de herbicidas para el control de malezas. Uno de esos productos que tenemos es el Controles Black, en donde podemos tener un buen control para nuestros potreros, todos esos ganaderos, todos esos agricultores que tienen sus potreros, sus vaquitas, aquí con este producto Controles Black nos va muy bien. También tenemos otro producto que se llama Flumicin, es un herbicida que nos está ayudando a potencializar las quemas, con glifosato o con glufosinato, y es un amplio espectro. O sea, es un potencializador de herbicida generalizado. Generalizado, exactamente. Se lleva hojas anchas, ciperáceas, gramíneas, todo, todo lo deja por fuera. Tengo un potrero en malezado, necesito fumigarlo, pero no puedo fumigarlo con un generalizado porque quemo el pasto. Ahí entramos al especializado de hoja ancha. Exactamente, que sería Controles Black. Ahí podemos meter una amina. El Controles Black consta de amina, granular, metzulfurón y un piclura. Esa es la mezcla. La bombita. La bombita, esa es la bombita. Usted hace esa mezcla y de una vez nos vamos de derecho con esas hojas anchas, con esas ciperáceas y dejamos las gramíneas ahí solitas. ¿Para qué? Para que el ganado se pueda alimentar bien. Bueno, tenemos otro panorama. Voy a sembrar un cultivo de cualquier cosa y necesito dejar el lote limpio de malezas. Listo, vamos a hacer entonces un plátano. ¿Cómo tenemos que un plátano? Vamos a sembrar plátano de cero. Vamos a sembrar plátano de cero. Entonces necesitamos, entonces tenemos nuestro producto que es CREDI Multi o CREDI 480. ¿Y eso era un potrero, por ejemplo? Exactamente. Ahí tenemos de todo, hojas anchas, gramíneas, de todo. Entonces cogemos nuestro CREDI Multi y lo agregamos con un producto que se llama Flumicine. Al hacer esa mezcla quemamos todo. Ahí sí quemamos gramíneas, hojas anchas y pedazas y lo dejamos, como dicen por ahí, limpiecito. Todo quemado. Sí, señor. Hombre, muchísimas gracias Adolfo. A usted. Muy amable. Y a ustedes amigos televidentes, todas las herramientas son buenas. Bien manejadas. Bien manejadas. Yo me puedo, si yo tomo masaca, la cuenta y va por la nariz, me ahogo y me muero. No solamente agüita. Entonces todo bien manejado tiene que dar los excelentes resultados. Y la ciencia a nivel mundial está estudiando para que esto sea económica, social y ambientalmente sostenible. Así es, correcto. César, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito, Stoller. No, mucho gusto. Yo soy César Parrado, yo soy el gerente regional de Llanos, de Stoller Colombia. El día de hoy pues les venimos ofreciendo un portafolio basado puntualmente en la bioestimulación hormonal, en el uso eficiente de ausinas y toquilinas y gibirelinas. Y cómo estas herramientas nos pueden facilitar para el desarrollo óptimo de nuestros cultivos. Bueno, yo sé que cuando hablo de hormonas todo el mundo pensó que se le van a poner las patas peludas. Y resulta que, explíquenos eso, bájenos de ese mito por favor. Así como usted lo relaciona en cuanto al ser humano, las plantas también tienen un uso regulatorio internamente de las hormonas. Las plantas las mismas las producen, pero van ligadas a los factores climáticos que pues en el día de hoy es muy variable. Entonces, la planta ella misma toma las decisiones de qué hormona puede generar y en qué cantidad. Entonces, si la planta está estresada, pues va a reducir la producción, no va a tener la energía necesaria para producir cierta hormona en específico. Entonces, de parte del portafolio de Stoller, lo que nosotros hacemos es suplementar ese requerimiento para poder ayudar a la planta que tenga más energía y pueda expresarse mucho mejor. O sea, bioestimulantes. Estimulantes biológicos de origen biológico para seres vivos. Sí, señor. Vegetales. Nada que ver con las hormonas animales o las hormonas del ser humano. Que es lo que la gente dice, es que ahorita nos llenan cosas llenas de hormonas y no sé qué, y no sé qué. No. Como le comentaba, la hormona lo que hace es activar la planta. Sí. Dependiendo, pues, el uso de la hormona, como le acababa de decir, de cada hormona en específico, eso complementa una nutrición. Ya sea de áfrica, ya sea de foliar, pero si realmente la planta no tiene esa nutrición, nosotros bioestimulamos, no tenemos con qué bioestimular porque la planta no tiene comida. Exacto. Entonces, la comida siempre necesaria, sea vía granulada, vía foliar, pero siempre tenemos que tener relacionada la bioestimulación con la nutrición. Y a todos nuestros productores los invitamos a que prueben la tecnología Stoller, que realmente se introduzcan en este mercado de las hormonas, que realmente sí se ve el beneficio. Perfecto. Muchísimas gracias. Doctor, cuéntenos, pues, Albaug. ¿Qué es Albaug? Albaug, ¿así se produce o no? Albaug, sí, señor. Albaug es una compañía innovadora con presencia global en más de 75 países. Tenemos para todos los agricultores soluciones de esderbicidas, insecticidas, fungicidas y bioestimulantes. El día de hoy les queremos presentar nuestro producto Tuken, es diflufenicán en formulación WG. Tuken, dosis por hectárea de 500 gramos, es un post-emergente y pre-emergente efectivo en post-emergencia para control de falsa caminadora. Te da un amplio aspecto de control, debes de tener para que una mayor efectividad, una buena humedad en el lote y ya dependiendo de las malezas que tengas en el cultivo, lo puedes acompañar con otros herbicidas. Pregunten por Albaug, nosotros los asesoraremos en todo el tema fitosanitario de los cultivos para que tengan un éxito y las mejores opciones para su cultivo. Bueno, señores, seguimos acá en el Mundo del Campo, síganos, persíganos por redes, vamos a ir a un corte comerciales y no se muevan. Ya vamos a volver con temas importantes acá desde la Feria del Ariari. Bueno, muy buenos días, un cordial saludo para todos los amigos del Mundo del Campo. Y el día de hoy quiero saludarlos, mi nombre es Juan Carlos Mendoza Rendón, alcalde del municipio de Granada en el departamento del Meta. Y tan solo ahora y cuarto de nuestra capital Villavicencio, con vías totalmente apavimentadas, nos encontramos aquí con una vasta, extensa y productiva región, la región del Ariari, de cuyo nombre aquí la capital Granada Meta se encuentra aquí inmerso en todo este potencial tan hermoso que tenemos. Queremos invitarlos para que vengan, conozcan y disfruten de esta gran tierra, una tierra extensa, productiva, prodigiosa, con aguas limpias, con la mejor característica del paisaje, pero también con el trabajo de los hombres y mujeres del campo, hombres trabajadores, emprendedores y luchadores. Aquí también tenemos una vasta, extensa región, que no simplemente se proyecta como una de las más productivas a nivel nacional e internacional, sino también estamos pensando en la agroindustria, ese factor y ese valor agregado que nos va a permitir que la región del Ariari sea vista con otros ojos. Estamos pensando en grandes proyectos a nivel de la agroindustria y aquí tenemos grandes extensiones de cereales como el arroz, también tenemos el maíz, la soya y el sorgo que está renaciendo. Ya se avizoran de nuevo cultivos de algodón, pero también tenemos aquí una gran experiencia con cultivos frutales, tenemos la palma africana, tenemos también uno de los cultivos más emblemáticos del país como lo es el cacao. Y hoy en día hemos sido reconocidos a nivel mundial como el cacao de la excelencia, por eso en el municipio de Granada, del Castillo, de Lejanías, de Cubarral y de Guamal, se ha reconocido como el cacao de la excelencia y no solo aquí en el Ariari, en el Meta, Colombia, sino a nivel mundial. La verdad que nos sentimos muy complacidos decirles que aparte de toda esta tierra extensa y productiva, en el tema de todos los cultivos, más de 100 productos agropecuarios, también nos avizoramos como una tierra con emprendimiento turístico, por eso queremos decirles que vengan, visiten y conozcan el Ariari. Tenemos todo lo preponderante en la parte de cultivos, en la parte de la gastronomía, de la cultura, de nuestros paisajes, de nuestra cultura, pero también la práctica del deporte extremo, el rafting, el canotaje, el parapentismo, el ciclomontañismo, el stun, el caraudio, tenemos el camper cross, el motocross y el canotaje, muchos de estos deportes que se practican en este hermoso paisaje. Así es de que queremos invitarlos para que vengan y disfruten de esta hermosa región de la tierra llanera. Muy buenos días para todas nuestras familias colombianas agrícolas. Hoy estamos desde Granada Meta en esta gran feria Agrofuturo, la feria que les brinda unos muy buenos descuentos y unas muy buenas oportunidades de tener transferencia de tecnología. MIP, Mestras Integrales Programadas, ha estado presente en esta feria y en demás ferias en Colombia, mostrando nuestra nueva tecnología Avantex, que consiste en la protección de todos los nutrientes, buscando la eficiencia en el fertilizante para mejorar todo el tema agrícola en Colombia. Bueno, nuestra tecnología Avantex consiste en mejorar toda la eficiencia de la parte nutricional, arrancando desde elementos indispensables necesarios como el nitrógeno, donde incorporamos la tecnología Nipron, que es un nitrógeno acumulativo dentro de la planta y es un nitrógeno que colocamos hasta por 90 días. Incorporamos nuestra tecnología NeoFox, la cual consiste en reductores de fijación en suelos ácidos, en nuestros suelos colombianos, para evitar la fijación de esos nutrientes en el tema suelo como tal. Nuestra tecnología incorpora ambas para brindarle un mejor beneficio y eficiencia y así poder tener las más altas productividades de acuerdo a nuestro cultivo y a nuestro potencial genético y productivo. MIP tiene presencia en todo el territorio colombiano, con nuestro aliado Campofer, la cual hacemos presencia en diversos departamentos de nuestra hermosa Colombia. Allí contamos con una asistencia técnica personalizada que pueden brindarse y pueden comunicarse a nuestros números para poder estar más pendientes de sus necesidades nutricionales. Hoy en día Colombia cuenta con el 80% de unos suelos ácidos. Por ende, tenemos que pensar en mejorar esa estructura de nutrición, no causando un impacto drástico en la acidificación. Adicional, pensar en la microbiología del suelo. Todos estos componentes lo contiene nuestra tecnología Avantech, la cual mejora la microbiología del suelo, mejora la disponibilidad de nutrientes, mejora la microbiota del suelo y contamos con el efecto de más bacterias nitrificantes, organismos solubilizadores y una cantidad de componentes en donde tratamos de ocupar espacios en la capacidad de intercambio cationico, siempre pensando en pro de la no acidificación. Valenciamos nuestras fórmulas con calcio y magnesio y trabajamos con un completo nivel de nutrientes de alta calidad de nuestra casa Matés Campofer, donde usamos todos los menores granulados para complementar una nutrición eficiente y efectiva. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy les quería dar una gran invitación a la Feria Agrofuturo, a la sexta Feria Agrofuturo. Estoy muy feliz de tenerlos a todos ustedes acá, sobre todo muy agradecida por acompañarlos el día de hoy y sobre todo los querían invitar a la siguiente feria, que cada año se hace una feria y no, estoy muy feliz de tenerlos acá a todos ustedes, muy agradecida con todos nuestros amigos del campo, que cada día nos apoyan más y sobre todo nosotros apoyarlos a ustedes por todo el recorrido que han estado con mi papá, que de alguna u otra forma eso es más que un sueño, es literalmente nuestro anhelo poder ayudarlos a todos ustedes, porque si ustedes creen en nosotros también y no, estoy muy feliz de poder compartir este momento con ustedes. Bueno, la idea de esta Escoferia es poder ayudarlos a ustedes también con nuestras casas comerciales con las que trabajamos, que cada día tratamos de buscar más oportunidades de buenos productos, un buen servicio para cada día tener la mejor calidad, para sobre todo ustedes los agricultores que siempre nos acompañan y como la zona real es una zona tan importante, también darla a conocer, ya que de alguna u otra forma siento que tiene muchas partes que necesitamos comercializarlas más y no, estoy muy feliz de poder haber compartido este día con ustedes. Y en Agrofuturo siempre cuente con nuestras puertas abiertas, ustedes si tienen alguna duda, algún cultivo o algo, pueden contarnos con nuestra información, que nosotros siempre vamos a estar ahí para ayudarlos y apoyarlos en todo momento. También pueden contar con nuestras asesorías y todo el tema del campo. Bueno, amigos, llegamos al fin de este programa. La Sexta Feria, acá en el municipio de Granada, departamento del Meta, con una ventaja muy grande, nosotros les trajimos el agua. Ayer empezó a llover, a mí me dicen si lo roto cuando vengo al llano porque siempre llueve, pero esta es una bendición después de semejante temporada de verano, estas agüitas calmadas, largas, que acaban con todo, con todos los eventos, pero que son para los agricultores y para los ganaderos una bendición. Bueno, Juan Carlos, resumen de la ecuación. ¿Cómo le voy a ver la feria? Bien, contentos, buen resultado, lo que esperamos, la gente con mucho ánimo, ¿no? Exacto, la ventaja grande de esta feria, por si no la han analizado, es que esto no es una feria, esto es una rueda de negocios, donde los agricultores vienen, donde los comercializadores, los dealers, vienen a aprovechar el contacto directo que a través de AgroServicios del Futuro hacen con los laboratorios para tener unas mejores compras, que es a la hora del té, uno de los éxitos del productor, lograr unos mejores precios al aprovechar este tipo de eventos. Al inicio de la campaña agrícola. Exactamente, ¿por qué? Porque como les dije, nosotros trajimos el agua, nosotros no, eso lo mandó San Pedro, pero ya con estas agüitas se dispara la siembra de absolutamente todo. Ya el que la hizo, la hizo, el que preparó suelos, ya los tiene listos para mañana amanecer sembrando. Y el resultado de la imagen positiva de todos estos agricultores, todos estos retails, todo el mundo agrícola que hay aquí en la región. Bueno, tuvimos visita de retail, ¿de dónde? ¿Desde dónde? Desde Arauca, Antioqueños, San José del Guaviare, gente del Quindío, gente de Neiva. Y todos los llanos. Gente del Visada. Bueno, faltó hablar un poquito, que la llanura colombiana solamente es el 55% del territorio colombiano. Que el centro de Colombia no es Bogotá. Que el centro de Colombia es Puerto López-Meta y estamos a cuántos kilómetros, ciento y cuántos. En línea recta, hay que dar la vuelta por Villao. Ciento veinte kilómetros. Pero de Villavicencio a Puerto López, de aquí a Puerto de Villao hay por lo menos unos ochenta. ¿Cuántos hay? Sí, bueno, ochenta kilómetros. A doscientos kilómetros está el centro del país, pero echando más para abajo. Entonces, señores, cuéntenos, pues, ¿para dónde vamos? A trabajar, a luchar y a seguir adelante. ¿Para dónde sigue? ¿Y cómo ve el campo colombiano? ¿Y el campo del Ariari? Sí, bendiciones para este campo, mucho trabajo, mucho esfuerzo. ¿Qué nos falta? Inversionistas, gente que venga a transformar, industriales, que vengan aquí a formar empresas, que hay mucho por hacer y mucho potencial. Las grandes ejes capitales que son el Valle del Cauca, la Costa Atlántica, el centro del país. Pero aquí hay una gran oportunidad. Miren, sean más objetivos con los llanos orientales, que es un mundo de oportunidades. En serio, hay mucho, mucho por hacer. Bueno, hagamos un recuento. Señor. ¿La papaya dónde sale? De acá. ¿La yuca? De acá. ¿El plátano? De acá. ¿La naranja? De acá. ¿Los limones? De acá. ¿Los cítricos? De acá. ¿La leche? No sé de todos lados, pero bueno, también de acá. Ah, ¿la carne? De acá, sí. ¿Los terneros para cebar? También. ¿El pescado, el Ariari? De acá. ¿Mandarina? De acá. ¿Huanábana? Bien. ¿Chulupa, gulupa, aguacate? Aguacate de acá, de papelillo. Bueno, ¿qué me faltó? Piña. Piña. Palma. ¿Mangostino? Mangostino, maíz. ¿Búfalos? Búfalos. Yo soy de todos. Entonces. Es una riqueza. La ventaja grande es que aquí en el municipio que estamos, Granada Meta, y mucha gente dirá, pero ya no sale de Granada. Sí, hoy me vine a pasear acá. De acá hay, es una zona de influencia tan grande, que de aquí para abajo podemos llegar al Puto Mayo, y de aquí para abajo podemos llegar al Brasil, y de aquí para arriba podemos llegar a Venezuela. Y aquí estamos con la carretera Bogotá-Villabobuena, estamos a tres horas y media. A tres horas y media. ¿Sí o no? Sí. Un camión se demora cuatro. Sí. Entonces, la invitación es, vengan y conozcan, vengan e inviertan, vengan y pasean, porque es que, por ejemplo, acá usted me debe una invitación al río Ariari, al... El río Ariari. No, ah, esa es otra. El cañón del Huejar. El río Los Siete Colores. Sí, sí. El canotaje ese, ¿cómo se llama eso? La, 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 la fragata, la bagata, la, la... Ah, la regata. La regata. También. ¿Este año hubo? Sí, señor. No me invitó, está muy bien, pero sí invítenlos a ellos a que vengan y conozcan. No, bienvenidos. El Ariari, una río muy bonita, próspera, de muchos contrastes, ¿no? De mucha diversidad de personas, pero de mucho cariño, mucho amor y muy buenas personas. Bueno, y la ventaja grande, los ricos no están completos, entonces aquí estamos completando la lista. Yo ya me apunté, pero no sé por qué terminé de último. Juan, muchas gracias. Un abrazo fraterno para todos y bienvenidos a la ERE. Bueno, señores, a ustedes no se lo pierdan mañana bien tempranito, 4 y 45 de la mañana hora colombiana. Y en el mundo entero a través de los canales internacionales RCN Nuestra Tele y RCN HD. Acá, en el mundo del campo, la cara productiva de nuestro país.